¿Qué es la FJP? Que liquidaba el sistema jubilatorio público de solidaridad y las ART, que privatizaba el sistema de prestación de riesgos laborales a través de una cuota en la cual el empleador se deshacía de toda la responsabilidad frente a los trabajadores a través de monedas y entraba en un negocio que favorecía a los bancos. Pudimos liquidar las AFJP, pudimos de alguna manera impedir la privatización de la seguridad social y del hospital público, y el proyecto de las ARS fue archivado en el año 94 y hoy estamos peleando contra el último de los vestigios del neoliberalismo, que son las ART, donde en lugar de un Estado solidario con los empleadores que sea a cargo de los riesgos y de la prevención de los accidentes de trabajo, hay simplemente un sistema monetizado, monetarizado, en la cual por unos pesos las patronales se deshacen de su responsabilidad y el Estado también. Nosotros queremos cambiar eso a través de una ley basada en la prevención de los riesgos laborales, donde no se cambie salud por dinero, donde existe un Banco Nacional de prestaciones para los accidentados y lesionados y fallecidos en ocasión del trabajo, y también donde las patronales no se eximan de las responsabilidades para con sus trabajadores, y de acuerdo a lo que ya falló la Corte Suprema, no haya límite de resarción en el plano civil. Así que esta ley, que es revolucionaria en el sentido que se enfoca en la prevención, que se enfoca en la elección de delegados de prevención en cada uno de los establecimientos, empoderando a los trabajadores, que contempla no sólo a los trabajadores conveniados, sino también a todos los precarios, es de alguna manera la respuesta a la CTA como representante de la clase frente a un vestigio del neoliberalismo que hoy todavía está presente. Esta ley ya viene trabajándose hace mucho tiempo, hay un proyecto que es inspirador, que es el proyecto Lozano 2006, donde buena parte de este enfoque en la prevención y derogación de las ART está planteado. Esto, de alguna manera, complementa, mejora y lleva a un nuevo nivel el proyecto 2006 a partir de las elecciones de la central, donde con los encuentros de Villa Carlos Paz y de Villa Constitución planteamos una vuelta de tuerca en cuanto a la desprivatización del sistema de riesgos laborales y el aumento del empoderamiento de los trabajadores como delegados como nueva manera de participación y democracia sindical de base. Así que a partir de las conclusiones de Villa Carlos Paz, a partir de las conclusiones de Villa Constitución, en conjunto con Guillermo Díaz, Secretario de Ambiente y Trabajo, yo a cargo de la Secretaría de Salud Laboral y con el apoyo de toda la mesa trabajamos fuertemente con el Instituto, con el Islima de Córdoba, con el Departamento de Salud Laboral de ATE, con el conjunto de los gremios de CTA Capital y de todo el país que fueron a través de una elaboración colectiva los que plantearon la normativa de esta ley, que no la planteamos como una finalidad sino como un instrumento para la clase para poder enfrentar este problema acuciante en los lugares de trabajo. A un trabajador le va a cambiar que va a tener un delegado que va a poder parar la producción sin tener miedo a la represalia si tiene el apoyo de esta ley. Por ejemplo, el maquinista de ONCE, frente a los frenos rotos, podía pararlo y estaba protegido por la ley. Hoy la ley no lo protege. Salva vidas, salva vidas de trabajadores, salva vidas de usuarios. Esta ley, si un trabajador es accidentado, inmediatamente tiene un banco nacional que le repone tanto sus prestaciones profesionales y médicas como también la indemnización. Esta ley permite a los delegados tener una discusión con la patronal a través del comité mixto con gran poderío de los trabajadores. Es decir, puede de alguna manera protestar en su lugar de trabajo por sus malas condiciones sin el temor al despido y con la inmunidad sindical. Y esta ley también permite que a este beneficio se incorporen no solo los trabajadores conveniados o los trabajadores sindicalizados. Todos los trabajadores van a tener la posibilidad de elegir porque un artículo de esta ley dice claramente que no hace falta ser afiliado o delegado sindical para poder ser delegado de prevención. Y este avance en la democracia sindical es una protección para el conjunto de la clase.